¡Eh! ¡Mira! ¡Hay gente! ¿Gente? ¿Dónde? Ahí adelante Y le sale sangre si le disparan No se mueren Pero le sale sangre Y esto es el tipo de aliados que tengo No te mue... No ves que este no está ¿Para qué te mueves? Que de verdad, eh Sí, sí, mira el arma, disimula Vaya tela Sí, sí, anda, ven pa' acá Quédate aquí tranquilito, anda Eso es, muy bien Anda Eso sí, ojalá, ojalá fuese cierto Puto Serpi moviéndose ¡Eh, eh, eh, eh! Me ha posado a mear súper fuerte, tío Vaya tela No puede ser Dos pollas, me ha dicho Serpi lo mismo Dos pollas te vas a comer ¿Eh? Sí, sí, míralo, míralo Efectivamente, sí, sí Dos pollas, dos pollas te vas a comer Así de grande Como mi pulgar de grande Tengo la polla como este pulgar Tremendo, tres centímetros de tula, puto Tres centímetros de tula Hola, ¿qué tal? ¿Vais a venir a misión? No, vais a venir a mirarme, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hay gente aquí? Sí, sí, pero bueno Tiendo igual de útil que Zelen Sí No le dispareis de cerca No le dispareis de cerca Tienen encendido el horno ¡Ojo! O toma, llévate horno ¡Ojo! 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 ¡No pasa nada! Tengo una smargun Y ahora mi escopeta recarga rápido Ahora me da igual ¡Oh, ya ves! Encima le he subido un 22% de recarga Mira ese escondido detrás de la piedra Como no se te ve Es mucho lo que lleva Ya ves que casi es carta Eh, eh Suicidas, suicidas Patata, patata, patata Se nota que nos vamos acercando Al centro del nido, ¿no? Sí No, y la carta No, pero la carta son de dos runners No, no La carta es que sale más Sale más en homorfo Sí, es la primera que usamos Sale más en homorfos ¿Qué? ¿Qué estoy viendo aquí? Mira lo que me obliga ¿Dónde están? Los hologramas Que los hologramas van a ser de... Ah, mira aquí están Aquí están Hombre, no Ya he disparado a las cosas Todavía no he visto si dispara ¡Ey, ey, ey, atrás! Voy a poner la torreta ahí Tiro aquí las cosas Voy quitando pincho Ponk Ponk ¿Qué estás? ¿Con la gente de la Jornigale? La Jornigale Mi torreta me ha quemado, puta Cuidado Ponk Pero es que mirad desde donde los mato Cuidado, tío, se han pegado Cuidado que no se ha ido por atrás, eh ¡Ah, sí! Se ha saltado aquí al lado Muerto, se ha saltado aquí al lado Muerto, se ha saltado Me ha hecho para la izquierda, eh A ver si viene alguno ¡Qué guapa la torreta, lanzallamas! No, tío, no ¿Se ha saltado está conmigo? ¡Uy, pero mal! Por favor, dejen de hacerme el amor ¡Cáren! ¡Qué susto, coño! ¡Uy, vaya la gaza me ha dado ese! ¡Caído! ¡La mamona! ¡Coño de la madre! Dentro del área van más dentro, eh Aparte de cuidarlos Los tontos van más despacito ¡Qué susto me ha dado! Cuando el kid paro y digo Ese tiene un tamaño bastante anormal ¿No? ¿Qué tiene? ¡Más por culo, perro! ¡Mala, pesado! No sé, ¿no? Lo de derribados 20% de daño Se nota, eh Eh, viene más Están arriba, están arriba ¡Hijos de puta! Mira que te lo he dicho ¿Dónde va el pavo? Directo al arco ¡Ese tiene un pavo! Están arriba A ver Necesitamos munición Sí, yo estoy con la smargan out Pero, guau, ha sido un... ¡Ey! ¡Fuck off! ¡Fuck off! ¡You bitches in the ass! Cabrón, es que susto me ha dado Joder, salió ahí justo a mi lado Y se me ha metido el huevo para dentro Bueno, me había salido para afuera ¿No te imaginas? ¡Ay, que tengo que buscar huevo! A ver Sí, me puedo Dejadme... Viene uno especial Dejad que me haga daño Vale Vale, pues no ¿Qué tengo yo aquí? Torreta, torreta Viene uno especial Dejad que me haga daño El alien Pero se va a tirarse al fuego Hola O sea, ¿hola? Hay que contar la verdad Wow, 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 vale Coño, este es como el dron de Prometeo Vaya, que pena que tienes dos granadas Y sean completamente inútiles Está chetísimo mi clase Sí, la verdad que sí ¿Qué cabrón? ¿Cómo se mueve? Adolfo, primer día Mi clase es la peor Wow Atrás, atrás Que ha llegado por detrás Que yo con la mira no me fío en el... Yo tampoco Estaba con la mirilla super metido ¿Sabes? Ahora, ahora Yo en plan ¡Eres del frente, chicos! Escupidor Muerto Recargo Me sepí porque hay veces que mola Escupí bala Y otras veces que mola Ir con... Saltador Y explotar Arriba, 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 chavales Arriba el que dice hola ¡Arriba el que dice hola! Está muerto, está muerto, tranquilo Con su puta madre 24 de vida, Celti Voy 77 yo Este es el burro Vale, vale Ah, pero ahora saco la Smargan y qué, tontos A ver que dentro de la área, si entran, van más... Mierda, ahí me he curado Ya admití que me he hecho un poquito de pipí, ¿eh? Espérame un segundito, que me hagan un poco de daño, por favor Hacedme uno de daño Gracias, ya está Coño, la que me ha dado Tiene unos cuantos, ¿no? Sí A mí la carta esta de que vengan muchos me parece muy chula Porque le da al juego muchísimo más chichote Habrá que probar esta carta en dificultades harta Claro, obviamente Ahora mismo La de disparar doble de lento pero hacer doble de daño Eh, regalentullón Mega Karen, Mega Karen Mega Karen a tope Hola, ¿qué tal? Soy Colosal Sí, pero ahora vienen mini Karen Izquierda, cuidado Ya está Ya está Sí, sí Hasta los botiquines, no O sea, ya está La putada es que tengo la mierda vacía Acá está, acá está el botiquín, Salen Sí Es que no puedo curarme, así que... No, me curo Poca chancla Para poder recargar la skin que curan mis compañeros Si puedo curaros con el botiquín también, no me acordaba Eh, pero ya Bueno Es con el uso del botiquín, ¿no? No, 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 es cogiendo Vienen perros, vienen perros, atrás, atrás Otra vez Oh, qué bonito ha sido eso Eso ha sido muy bonito Me revienta a mí, tío No, no, no Dispara en área, medio a mí también Estoy más separado que vosotros He quitado la torreta, eh Pensando que nos íbamos ya Bueno, todos pensamos que lo hicimos No, no No, no Otro escáner, le he tirado, venga Podemos haber cogido balas Antes de irnos de la sala Bueno, yo no he gastado muchas ¿Dónde? Vale Arriba también, eh He puesto una torreta por atrás Por ejemplo, el efecto del fuego está muy guapo Efecto del fuego, vale Y no, y las invasiones de los bichos me molan un montón Viene ya por todos lados No se rayen Está todo controlado, baby Id usando los saltitos Vais tirando los saltitos Hostia, pues dura poco la torreta La mía sigue aquí, a tope Le suicida, suicida a la izquierda Dos Sí, suicida, muerto Escupidor a la izquierda Ah, fuck Se me ha ocurrido Por ahí, por ahí escupidores Muerto Vale ¿Dentro la tuya, Selen? Me acabas de intentar Aquí, por la pared Es que que los dos, hombre, empiecen por ese ¿Eh? ¿Eh? No, si empiezo por Z No, Andalusia estáis ¿Eh? ¿No ves qué filólogo? What the fuck are you talking about? La verdad es que así, ni siquiera se ha gustado que ganas tú Puto autónomo ¿Cuál de los dos? A ver, venes contigo Yo sí, filólogo No, cual, solo Este juego no lo veo Eh, munición, Adolfo ¿Dónde? Aquí atrás Marcada Puta madre, sí que estaba escondida Sí, sí, chumbo escondida A ver, es una caja naranja en un fondo súper gris No me he dado cuenta, obviamente, son colores casi iguales ¡Ay, del dios calvo! A chupar la pesa ¡Oh, Dios, tío! Han afeitarlo al mecos, tío Han quitado la cresta ¡Nooo! Pongo el drone, ¿eh? Pongo el drone Hay dos ¿Dos jars? ¿Dos? No, hay cuatro ¿Pongo ya otro? ¿Ponelo todo? Yo he metido una torreta ya para lo que vaya a venir Ya, el problema es dónde la pones para que no… Aquí, en medio la he puesto Vale, la mía se me ha quedado debajo, hombre, de arriba Voy a poner la otra Si poníamos una Game Boy, venían 800, poniendo cuatro Game Boys, no me imagino ¿Algo gordo? ¿Saltador conmigo? ¡Uy! ¡La escopé! ¿Dónde? ¿Qué? No pasa nada, soy cariñoso Pero lo pego de todo es que le he pegado un escopetazo y lo he volado We are surrounded Nada, nada He traído la columna Recargo Ah, qué guapo cuando vienen tantos, tío, me encanta Ven, a mí lo que me gusta es de gazabala ¡Pum, pum, pum, pum! Sí, sí, exactamente, cuando vienen tantos y empiezan a llamar Eso es lo que te da el regustillo Exactamente Exactamente Me ha sacado muchos Escucha, me estoy dando cuenta de que la cuenta atrás de mi granada no va bien Porque de baja dos segundos, me sube uno Me baja dos segundos, me sube uno Hay que irse por aquí Igual tienes alguna subhabilidad para reducir los cooldowns o algo, yo que sé ¿No va a ser hasta la munición ahí todavía? ¿Otra vez? Sí, sí, sí Siento que he puesto dos torretas que no han valido para nada La verdad es que no… No, no ha servido mucho, la verdad He puesto la lanza ya, menos ha parado un montón de los de la derecha Pero… ¡Eh! ¡Eh! Un arquitecto Qué guapo está eso, tío ¡Hostia! Ah, no, que estamos en… Creo que estamos llegando a… Lo diré Pero hostia, estamos llegando en Valle Marrón ¡Loco, loco, 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 loco! Estamos llegando al centro del planeta, donde está el observador El astrónomo, coño ¿Escupido aquí? Muerto Muerto Vaya… La escupita ha pegado una hostia de lejos He visto… Qué guapo se abre la puerta ¿Sí? Espérenme Espérenme Espérate, espérenme Échete para adelante para que se le cierre la puerta O para atrás, o para atrás No, 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 no Si lo que quería era… Es guapísimo como se abre la puerta Habrá más, habrá más Después de este pasillo tiene que haber otra, seguro Vale, dale, como si jugar Marraimo Derecha izquierda Derecha izquierda ¡Trafeo, trafeo! Bonk Hornijail Bonk A los saltadores, a los saltadores Al otro lado, por el otro camino Había una caja de munición Por si luego a la vuelta… Buf, buf, buf Voy a poner la torreta ya por aquí Yo voy a poner la torreta ya por aquí Yo voy a poner la torreta ya por aquí Yo voy a poner la torreta ya por aquí Y empezó la torreta en la derecha ¿Estamos, bicho? Lo menos, lo menos, lo menos Son como palomitas Venga A estallarlas Eh, kamikazes Sí, 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 sí Uy, que los mato de una Los mato de una, dice el hijo A la puta le he metido todo el cohetazo en la cara Conición y boticados A ver, dejadme curar… oscuro yo Para así recuperar más… Cura a mí Vaya, no te haces sano Me está curando a mí, chúpala Pues más va a gastar la habilidad Quieto, quieto, quieto Voy a meterlos a los dos Ah Quédate quieto mejor ¡Joder, me has quieto, cabrón! Porque así, mira, solo he recargado la torreta que es el tope La torreta del grupo Yo, ya pone estas dos torretes Yo creo que ya más no hacen falta Tiene pinta de que esto es el final El final, sí Bueno, donde Calón 2 con 3 Venga, pues ya para poner una de cada Te doy, eh Dale, Calón Qué guapo, tío La verdad es que nos hemos hecho De puta madre Bueno, chavales Vamos a quedarnos aquí atrás Y a ver cuánto tarda Eso te iba a decir Vamos a no disparar No disparéis No, mira Ahí es lo que tenemos que aguantar A ver, a ver Pues ya está A no ser que la buena No disparéis, no disparéis Si tal, nos echamos para atrás Quedaros aquí atrás Quedaros aquí atrás Si las torretas son 360, Serfi Claro, claro Mi torreta es la que más pochea La lanzallamas Es que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Amazing difficulty Pues yo no entiendo Cómo le putearon tanto A los NPCs Y total Era tan fácil Cómo hacer esto Que viene para arriba Que viene para arriba Hemos dicho que no disparen No shooting Da igual Míralo Mira, en todo caso Hacemos así Una... Un... Un palito ahí Lo dice el... El que tiene los palitos Y el que tiene los cohetes ¿No? Ahí está Mira, mira, mira Estaría llorando El machacador El machacador este A lo mejor Sí que se podíamos disparar Lo tumbo, lo tumbo Lo tumbo Dispararle, disparadlo ahora Ahí está Bueno, hemos dado casi... Casi un minuto, eh Bueno, ya Yo lo he disparado más, eh No disparéis más Jejeje Yo voy a poner otra... Otra torreta lanzallama aquí Joder Está quedada en la pared, tío Mira la torreta Jejeje Jejeje Inútil as fuck A ver, hola Miradlo mirando No veo a nadie Es que no veo a nadie, tío Uy, mírame Jejeje Jejeje Estoy peleando, eh Mírala, mírala, mírala Ahí estoy matando Jejeje 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 Ey, vienen tres especiales Nada, nada Eh, Hornis Hornis, Hornis Hornis, Hornis Hornis Jail Puesto Me toca a Jail 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 Los palitos estos que ralentizan son glorios Mi área también ralentiza Es que ralentiza Tenimos más ralentizados Mi torreta que sigue viva es la eléctrica Otro, otro, otro Otro, otro Otro grande, otro grande Este hay que dispararle por la espalda, eh Matará el escupidor del fondo Tiene vinta Pero por qué hay caballo Lo meneo por el… Está da igual, vea lo que yo estoy cuidado La verdad es que sí. Tom, me da en el culo. ¡Hasta que hay otro! A la brasilla. ¡Que tenéis otro al lado! ¡Lo tumbo, lo tumbo! ¡Disparad ahora! 20% más de daño. Dale, dale, dale. Pa, 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 pa. ¿Te meto otro palo? De dificilad. Y ya estaría. Ha sonado fatal, tío. Me meto otro palo. ¿Dónde está el que quiera? ¿Dónde está el niño? Ya está muerto, niño. Me gustaría saber qué se supone que es la fusión. De pinga chiquita y alien. Bueno. Vaya, el rezagao. ¿Y ahora qué? Ese era el ultetan. Ese tonto. ¿Cómo? Ah, vale. Vale. Eh… La caravera es más fuerte, tío. Ahora las manzanas caen a por dos. Mira la puerta, Serpi. Me ha gustado mucho la animación. Mira la… Decepción. Te ses e. Ferrevera, se nos ha centrado ya. ¿Fbig? 10. Man. Hay rifare. Final.